Todos sabemos que los vegetales son saludables, nutritivos, coloridos, pero a veces no tan preferidos, corridos del plato, no siempre tan amados y difíciles de cocinar, estresantes de preparar, pero atención, ahora los vegetales son milanesados, y ahora si son disfrutados, compartidos, y muy simples de preparar, prácticos para bien quedar, y así todos comieron las nuevas. Las milanesas de vegetales granjan el sol. ¡Felices! ¡A comer!